Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. Bueno gente, antes de comenzar les quería dar una invitación, les invito a visitar TecnoWolfZone, es un nuevo foro del canal, aquí está la primera emisión de radio e incluso hay un chat y aquí está lleno de categorías con posts de usuarios y míos también que yo estaré añadiendo. Así que bueno gente, vamos a comenzar con el video de hoy, la verdad que es un port que me venían pidiendo hace bastante tiempo, no lo hice yo claramente, yo nada más reproduzco la información. Han portado Five Nights... bueno ya me empecé a trabar, es que es difícil mi inglés gente, a ver, esperen. Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's. Yo practicando inglés en pleno video, no me importaba nada, ¿no gente? Pero bueno, se viene una fecha espeluznante que es Halloween, que también les tenemos algo preparadito con que loño, ya van a saber, ya van a saber, no les diré más nada. Me gusta el arte, todo tío. Bueno gente, como se viene esta fecha espeluznante, está bueno poder jugar este juego y yo también lo voy a probar con ustedes porque nunca lo jugué este juego, literalmente nunca. Así que gente, simplemente vamos a proceder a descargar el punto SIA que yo les dejaré en la descripción. Recuerden nuevamente, si no lo quieren descargar con acortadores, registrense en el foro y en esta categoría lo podrán encontrar sin acortadores. Lo descargan y lo vamos a pasar a nuestra Nintendo 2DS o 3DS. En este caso yo voy a proceder a instalarlo bien y una vez que lo instale voy a mostrarles, así que vamos a la consola gente. Bien gente, como vemos ya lo he instalado correctamente, así que vamos a proceder a ver cuál es el ícono. Bueno, es un remake, ¿no? Una especie de remake. Bueno, vamos a proceder a abrirlo gente, a ver qué tal va. Es la primera vez que yo voy a abrir un juego de este estilo. O sea, sí, lo último que jugué de este estilo gente, sinceramente, es Slenderman, literalmente. Slenderman, me acuerdo que saltaba de la silla cuando aparecía el macaco en la parte de atrás. Bueno gente, como vemos, voy a subirle el brillo porque no se ve mucho. Ahora sí gente, como vemos, Five Nights at Freddy's para 3DS, ¿bien? Con la B podemos empezar un nuevo juego. Por lo que tengo entendido, y he visto algunos videos antes hace mucho tiempo, como que... No sé bien cuál es la temática de este juego, gente, creo que soy una persona, ¿no? Y camino. Bueno gente, me costó un poquito agarrar la onda, pero... A ver, por lo que estoy entendiendo... O sea, podemos cerrar la puerta desde aquí. O la podemos abrir. No sé si se ve bien, si se llega a apreciar. Ahí va. Cerramos, abrimos. Este lado también. Y nosotros somos como un empleado en una pizzería. Que estamos como vigilando, ¿no? Entonces, está pasando. Aquí está, por ejemplo, la noche 1, son las 4 AM. Entonces vamos a ir cambiando de cámara, por ejemplo. Uy, me lo estaba apretando. Ahí. Tenemos que ir cambiando de cámaras. No se ve mucho porque está realmente... En el juego también se ve como muy oscuro. Ustedes tienen que apreciarlo en persona para notar la diferencia. Pero bueno gente, yo se los dejo mejor a los entendidos. A mí particularmente nunca me gustó esta saga ni este juego. Pero probablemente tiene muy buenas versiones. Cada quien sabe disfrutarlo a su manera. Se los dejo para los que realmente saben jugar. Porque no voy a hacer un gameplay no jugando. Después me insultan en los comentarios. Pero bueno gente, nada más eso. Era un pequeño aporte que quería darles. Porque era una noticia de la Nintendo 2DS o 3DS. Entonces, nada más se los quería compartir. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que el link del punto SIA estará en la descripción. Y también en el foro si ustedes ya están registrados. Miren, me veo gente. Hola, hola. No hice más videos mostrando la cara, ¿no? Gente, pero no importa. No importa, es lo mismo gente. Este loquito hablando me pasmó. Me pasmó la cabeza gente. Cuando entiendo el teléfono empieza a hablar loquito. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte si quieres ver más contenido como este. Dale like si te gustó o comenta ante cualquier duda. Y activa la campanita si quieres recibir todas las notificaciones. También compartilo con tus amigos. Así que sin más nada por decir. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.